Y otra vez contigo Y vamos a bailar con Play Cumbia Ya no tengo ganas de seguir peleando Esto ya se acabó No tiene caso seguirnos lastimando Esto no funcionó Se machitaron hasta las rosas de plástico Se acabó nuestro amor Todo dejó de parecernos tan mágico Ya no tiene caso amor Seguir con la relación Así que salte de mi vida Se va a curar esta herida Ya no tiene caso amor Engañar el corazón Los dos ya no sentimos nada Lo nuestro hasta aquí se acaba Cumbia y su amor ¡Suscríbete al canal! Ya no tengo ganas de seguir peleando Esto ya se acabó No tiene caso seguirnos lastimando Esto no funcionó Se machitaron hasta las rosas de plástico Se acabó Se acabó nuestro amor Todo dejó de parecernos tan mágico ¡Suscríbete al canal! Ya no tiene caso amor Seguir con la relación Así que salte de mi vida Se va a curar esta herida Ya no tiene caso amor Engañar el corazón Engañar el corazón Los dos ya no sentimos nada Lo nuestro hasta aquí se acaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!